El artista invitado es Cachimbo que nos viene a presentar mucho más de su música nueva Si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar con un hombre normal que puede ser sin mí que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Dice que nada pasará Si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar con un hombre normal que puede ser sin mí que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Música Más que desapercibirá mi tristeza ¡Oh! ¡Digo cachimbo, nena! ¡Soma! ¡Oh! 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 Me tristeza Me tristeza